Esta convocatoria consta de dos líneas de subvenciones, una destinada a la producción de largometrajes de ficción dirigidos por profesionales que se inician en el campo de la realización y de autoría andaluza, que promuevan el talento creativo y con clara vocación de comercialización. Cuenta con 700.000 euros y otra para la producción de largometrajes cinematográficos y televisivos de ficción y animación que promuevan el tejido industrial del sector audiovisual andaluz, con 1.100.000 euros. Los beneficiarios de la línea 1 podrán ser personas jurídicas productoras que sean de carácter independiente que se inician en el campo de la realización, es decir, aquellos que no hayan dirigido o codirigido más de dos largometrajes calificados para su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. Para la línea 2 concurrirán las personas jurídicas productoras que sean de carácter independiente, establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. La presentación de las solicitudes en el caso de las personas jurídicas será exclusivamente por medios telemáticos y preferentemente a través de la ventanilla electrónica. La presentación de solicitudes a través de la Agencia de Instituciones Culturales podrá hacerse durante los próximos 15 días.